Seguimos haciendo calor 105 en vivo desde uno de los tantos paradores bramas sobre la playa San José en Encarnación y bueno, tenemos un fin de semana cargado de actividades y para hablar de esas actividades que por supuesto vienen de la mano a unas bramas bien heladas, ya está con nosotros nuestro buen amigo Tomás Sala. Tomi, ¿cómo estás? Bienvenido, gracias por recibirnos. ¿Qué tal, Ror? La verdad que, bueno, un placer como siempre estar acá en tu programa. Ya somos prácticamente unos Encarnacenos más acá. Yo creo que sí, Tomás está por sacar su registro de acá nomás ya, porque pasamos todo el verano, un verano que como ya habíamos dicho nosotros todos mis meses antes, la ciudad está teñida de rojo brama por todas partes con muchísimas actividades que después se quedan resonando durante toda la semana, seguimos hablando de lo que fue la farra. Tal cual, tal cual, la verdad que sí, eso es lo bueno, y por eso siempre les agradezco mucho a ustedes porque ustedes son los que nos ayudan a amplificar todo lo bueno que estamos haciendo en este verano, como decís vos, el verano, no solo acá en Encarnación, sino en San Bernardino y por todas partes en Paraguay, se tiñe de rojo, se tiñe de brama, así que bueno, contarles un poco que este fin de semana, ayer un éxito total para hacer un viernes, un viernes, como todos saben, es medio complicado de que se llene, se pudo llenar, había muchísima gente, verdad, en lo que fue el camarote brama, como yo siempre digo, el mejor camarote de la historia, y bueno, un camarote distinto, verdad, a todos, un cooler, una lara gigante, donde, bueno, tienen la sensación de mucho frío, de refrescancia, van a poder tomar la cerveza más fría del verano, y bueno, lo que va a ser hoy, un día, verdad, lastimosamente, la lluvia no está jugando una mala pasada, verdad, ya, digamos, tuvimos que suspender las actividades de lo que es la playa, verdad, por el tema de los fuertes vientos que hay, y bueno, pero que se queden tranquilos, de verdad que estamos apostando a que esta noche siga siendo un éxito, como todos los fines de semana, hasta las 8 de la noche vamos a esperar el comunicado oficial de la gente de la comisión del carnaval, verdad, pero bueno, por suerte nosotros lo tenemos al chico del clima, no sé si lo estuviste viendo por acá. Me parece que le vi ando vuelta, parece que está grabando unas cosas, sí. Ahí, bueno, el chico del clima, por suerte está con nosotros, y como él siempre tiene la posta, todo, ya me dijo, quédate tranquilo, va a parar la lluvia, así que vamos a poder, vamos a poder darle diversión a la gente, que es lo que queremos, verdad. Tommy, para que la gente pueda informarse, aparte de que nosotros podamos llegar a amplificar al aire y también a través de nuestras redes, ustedes en sus redes sociales también están comunicando todo al toque. Sí, bueno, tenemos, tenemos, bueno, todas las redes de Brahma, verdad, Facebook, Instagram y también mismo la página, que es www.brahma.com.py, donde, bueno, van a poder saber más información acerca de esto, yo la verdad que tengo la mala noticia que darles, de que lo que es el camarote Brahma ya está lleno, así que ya no hay más entradas a la venta, pero, pero siempre, siempre tenemos una opción para la gente, así que si no van a poder vivir lo que es el mejor camarote de la historia de este sábado, lo van a poder hacer el sábado que viene, y si quieren diversión, tenemos después los dos after, verdad, que son, Bombay y el Parque de la Joda. Y, bueno, con grandes exponentes de la música que se vienen hasta Encarnación, que si hablamos de estos dos, estos dos sí que recontra saben de Joda, Tommy. Tal cual, bueno, lo que sería Bombay, verdad, tenemos a, nada más y nada menos que a Bonnie Lobby, que viene de Bolivia, así que ya ahí escuché que estaba llegando y en minutos va a estar haciendo la prueba de sonido, y lo que va a ser el Parque de la Joda, tenemos dos artistas de primerísimo nivel acá locales, que son nada más y nada menos que los Cachiporros, y bueno, y también Talento de Barrio. Así que, todos aquellos que quieran poder vivir estos eventos tan importantes pueden conseguir sus entradas a través de Etiquetea, el costo de las entradas están 50.000 guaraníes, o mismo también pueden comprarlas ahí en la portería, verdad. Bueno, Tommy, nosotros vamos a quedarnos bien atentos entonces a todo lo que haya que comunicar. Camarote ya lleno, porque, bueno, el mejor camarote iba a pasar luego, se iba a llenar, pero hay todavía otro fin de semana donde la gente va a poder venir y va a poder disfrutar de esa experiencia que, mira, yo te recomiendo de acá a Saturno que te vayas a dar una vuelta por el Sanmodromo y al camarote de brama, que es el camarote más fresco donde la Joda se vive con bramas. Más bien el last y el after, que todavía tenés tiempo para ir a disfrutar de muy buena música, bailamos con los Cachiporros hasta que amanezca. Tommy, muchas gracias, vamos a estar atentos a todas las novedades. Nos toca lluvia, pero la Joda no para y por eso estamos todos disfrutando, no solo nosotros acá con Tommy, sino todo el mundo acá está disfrutando de bramas bien frías. Así mismo, bueno, la verdad que, como te dije al principio, Rorro, un gusto poder estar acá presente con ustedes, y muy agradecido porque nos estén ayudando a amplificar todo lo bueno que estamos haciendo acá en el verano. Les quiero decir que estaría bueno que los que no pudieron venir y están con las ganas aprovechen el último sábado a poder vivir esta experiencia única, increíble. Lastimosamente ya nos tenemos que ir de encarnación porque se termina el carnaval, pero bueno, los esperamos con los brazos abiertos porque realmente es un esfuerzo enorme que hicimos desde la marca para poder darle lo mejor a todos. Vencia. Somos HD.